Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial, vinimos a tener la reseña de la quinta, no, de la sexta, no, de la séptima caja de Naruto Shippuden, el juego de cartas coleccionables que podés encontrar en todos los kioscos de Argentina, del país, de los países limítrofes, de todos los que vician con cartas en estos mares, en estos mares y en estos ríos platenses del continente sudamericano. Vamos a ver que las nuevas cartas, como vimos en algunos sobres anteriores, vienen, vienen, vienen con cartas mágicas, directamente es para darles más poder a tus cartas anteriores, a tus otras colecciones y además tienen un subidón de calidad que te va a encantar. Si no viste nuestros sobres que ya abrimos anteriormente, visita nuestro canal RSCine, con más de 800 videos, con más de muchas colecciones, incluso cartas de Batman chinas, que nadie te ha abierto hasta el día de hoy. Así que váyanse derechito al vicio a ver que en el canal tenemos el resto de los sobres. Hoy vamos a ver la caja, dos sobres, pero antes que nada, como ustedes saben, los que siempre ven RSCine, los que siempre ven nuestros memes en Instagram, este video es auspiciado por... En realidad en esta ocasión no tenemos un auspicio, tenemos mega saludazos, sí, los mega saludazos del mes que sí o sí teníamos que dar a todos nuestros mejores seguidores de esta nación, de esta nación piratesca, de esta nación cartera. Así que vamos a darle, para empezar, un mega saludazo a... María Violeta Valdivieso9035, tremendo nick te pusiste de YouTube, tremendo nick te pusiste, pero bueno, un mega saludazo para vos, gracias por escribirnos durante este mes, durante esta semana llena de quest. Ya van a ver que van a ver más videos, más mangas y más reseñas, pero también queremos mandar un mega saludazo para Lucas Gómez, que también siempre nos escribe. Otro mega saludazo de RSCine para Giovanni FF. Otro saludazo especial para Brian. Otro que nos escribió, fanático de las cartas de Naruto, es Todo Naruto, el canal de Todo Naruto, muchas gracias por escribirnos. Mega saludazo también para otro genialoso canal que nos comentó, Estrojo de Acción, que tiene de todo, tiene de todo, pero en otro idioma, chicos. También tenemos un mega saludazo para Bautista Fleckia, muchas gracias por escribirnos, Bautista. Otro mega saludazo para Demon Gamer, Demon Gamer que ya lo hemos leído varias veces en el canal. Muchas gracias Demon Gamer por estar ahí, por estar ahí siempre, en los directos. Otro saludazo para El Primo Huaco. Siempre estamos estrenando los videos para que lo vean en el mismo instante, pero pueden verlo cuando quieran, en el desayuno, en la cama, en la casa, pueden verlo en el colegio, con compañeros, así que agarren la compu del profesor Juan y empiezan a ver RDC Cine. Cualquiera de los videos siempre está disponible. Pero también otro mega saludazo para El Primo Huaco, para Tiziano Gobernatore. Qué apellidazo tiene Tiziano Gobernatore. Otro para Marcos Rojo. Saludazo para Marcos Rojo. Saludazo también para Lucy594 que tiene algunos videos muy copados. Todavía hay muchos canales, muchos de los que nos siguen, les gusta también compartir qué cartas les salieron en los sobres. Pero no se puede comentar en sus videos todavía porque son canales que recién empiezan. Así que les ayudan un montón yendo a ver sus videos, les ayudan un montón. Pero no podemos saludarte en tus videos hasta que salgan los comentarios. Pero te saludamos de acá, Lucy598, como también a nuestros amigos del Sucucho Comiquero Podcast. Sucucho Comiquero Podcast es un canal que hace podcasts de animes, hace cosas de... Hablan siempre del fandom, del manga, de las editoriales de Argentina. Y se ganaron el premio derechito al vicio Argentina 2022. ¡Claro que sí! ¿Saldrá el 2023? ¿Volverán a salir ganadores con más de 5.000 votos de nuestros seguidores de siempre? Lo veremos, lo veremos más adelante. Después, mega saludazo para Tiago Ibenja, que están también desde el principio en el canal. Otro mega saludazo para Agustín Reza. Mega saludazo también para Simón Benítez, como vieron. Hay un montón de mega saludazos. Mega saludazo para el canal de Argentina 2.0. Mega saludazo para Lucas Prato, claro que sí. A algunos les gustan las cartas de Naruto que abrimos. Otro las cartas de Fortnite. Y otro les gustan las cartas de Pokémon. Así que hay diferente público, pero todos somos fanáticos de las cartas coleccionales. Otro mega saludazo para Juanpa Sánchez. Y el último mega saludazo de esta ocasión es para... ¡Lucas Varela! Pero, 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 pero también podríamos... Podríamos hacer un saludo especial y ya empezamos a abrir las cartas. Ya empezamos a abrir las cartas. Seguramente la parte de acá abajo de YouTube, donde está la línea de tiempo, va a aparecer un gran espacio que va a decir intro, otro que diga saludazos, y después otro la caja y las cartas. Seguramente va a salir después automáticamente. Pero bueno, queríamos saludarlos a todos en este mega video. Y en especial también a quien, a quien, a Rocío Sánchez, que está registrada como nuestra primer seguidora de este segundo canal. Recuerden que el primero había caído, por culpa de la música, por culpa de la música que a veces hace caer canales. Pero, muchas gracias Rocío, muchas gracias Sánchez por habernos seguido desde el principio. Al igual que todo el resto de nuestros seguidores, que ya llegamos a 4.500, no la podemos creer. Así que, vamos para adelante, derechito al vicio. Y una vez ya terminado el espacio de saludazos del mes, de la semana, del año, después vamos a ver más saludazos, claro que sí. Empezamos con la caja de la colección número 7. Como vieron en los sobres anteriores, las cartas se han updateado. Acá tenemos para que escanees en QR con tu celular, el de tu viejo, el de tu tía. ¿Cómo son las reglas? ¿Cuáles son las redes sociales de los que crean estas cartas coleccionables? Detrás te aparecen las instrucciones del duelo de Jutsus. Cómo jugar con las cartas, cuáles son las ventajas que tienen las de fuego, por encima de las de viento, por encima de las de rayo, de las de tierra, de las de agua. Y así, dando todas las vueltas. Del otro lado de la caja, vemos cómo son los sobresitos verdes, igual a estos que podés encontrar en todos los kioscos para completar tu colección. Y acá un Naruto joven, un Naruto sin preocupaciones, más que comer ramen y tomar leche que no esté vencida. Y una vez que lo abrimos... ¿Eh? Qué raro, qué raro. Anteriormente tenías acá el coso coleccionador, pero ahora no lo tenemos. No está el coso coleccionador, los números que aparecían para coleccionar. Pero bueno, vamos a ver que tenemos selladito las cartas de esta caja número 7. Y vamos a ver, vamos a ver cómo son estas cartas que ya de por sí, una vez que los tocamos el tacto, vemos que la parte de adelante está laminado. Laminado y eso le da un peso extra a las cartas, le da más durabilidad y mucha más calidad. ¡Oh, ho, ho, ho! La primera carta que nos encontramos y ya tiene, miren, un efecto dorado de fondo que está buenísimo. Es Madara Uchiha con sus armas. Una carta de juego que tiene Genshutsu 10, Genshutsu 9 y Genshutsu 8. Poderosísimo este Madara. Seguido de. Tenemos la carta de Agujas Ninjas. Una carta de tipo, es como estilo mágica, aunque no sea una carta mágica, pero aumenta 3.7 y Genshutsu 10. Una carta con una de las ninjas del sonido. La primera carta es la 849 en esta colección, así que vamos por la siguiente. Y tenemos al Anillo Akatsuki de Itachi. Con el fondo ahí también plateado, está muy bueno el efecto. No sé si pueden notarlo ahí con la cámara, pero está bárbaro. El anillo aumenta 3 puntos en el Genshutsu Taishutsu y Genshutsu de una carta que contenga la palabra Itachi. Directamente para todas las cartas de Itachi. Seguido de. El pequeño Sasuke con ataúd de Sasuke. El ataúd que lo transformaría en una de las bestias de Orochimaru. Aumenta 3 puntos en el Genshutsu Taishutsu y Genshutsu de una carta que contenga la palabra Sasuke. Vamos por la siguiente que es EO. El antídoto ninja de la buena de Tsunade. Elige una carta de tu pozo de descarte. Puedes volver a utilizarla. Recuerden que Tsunade ha sido una de las Hokages de la aldea de Konoha. Después tenemos Namida Suzumeno. Tenemos a la pequeña Namida Suzumeno con un fondillo ahí también dorado. Está bastante copado este estilo de cartas ahora. Es una carta de tipo agua con Nishutsu de nivel 5. Potente, potente, potente. Después, uy, se nos fueron las cartas. Después tenemos al Mirai Sarutobi. Otro Sarutobi más lo tenemos ahí. Una carta de tipo rayo con Taishutsu 8. Y un fondo dorado niño que queda bárbaro. Después tenemos los Nunchakus de Kai. Kai que aumenta 3 puntos en Taishutsu. De una carta. Taishutsu puro tiene él. Su papá era poderoso. Su aprendiz era poderoso también. Todos poderosos. Dentro de la estirpe de los Taishutsu. Taishutsu se diría. O es su Taishutsu sensei. Pero bueno. Después tenemos el abanico de Temari. El abanico de Temari está bastante buena. Con un aumento de 5 puntos en el Nishutsu. De una carta de elemento viento. Vamos a ver que también actúan con los elementos. Estas nuevas cartas de poder. En vez de carta mágica. Nos vamos a llamar cartas de poder directamente. Cartas de poder son estas cartas. Después tenemos una carta UW que está buenísima. Que es Naruto y Sasuke. Coordinación perfecta peleando lado a lado. Cada uno de los dos. Ya adultos. Es una carta de tipo fuego con Nishutsu y Gensutsu de nivel 10. Está bastante buenísima tío. Como coleccionista de cartas o fanático de Naruto. Esta carta te va a encantar. Totalmente. Después tenemos a Karasu. Una de las marionetas más téticas del Nishutsu. De marionetas. Con una carta de tipo tierra con Tishutsu 6. Tremendo. Tremendoso. Hablando de tremendoso. Nos encontramos con Inno. Banda Shinobi Sisters. ¿Eh? ¿Había una banda? ¿Había una banda de Shinobis? ¿De Shinobis poderosas? Bueno. Tenemos la carta de Inno. Que es una carta de tipo juego con Tishutsu de 10. Claro que sí. Seguido, seguido, seguido. Te gustan los pulpos. Tenemos a Hachibi Bebé. En realidad no es un pulpo. Pero viste. Tiene tentáculos. Es una carta de tipo agua. Con Gensutsu 6. Es un poder más potente. Se sigue Inshutsu. Después tenemos. Oh. Me gustan los nuevos diseños. Me gustan las nuevas cartas. Después tenemos la Guadaña de Hidan. Que intercambia los valores de Inno. Inshutsu y Tishutsu de una carta del rival. Epa. Está bastante copado. Es la carta número 845 de esta tanda. Seguido de. Las espinas. Las espinas ninjas que tira ahí. El papá de Shikamaru. El papá de Shikamaru. Que reduce un punto en el Tishutsu de una carta del rival. Está bueno. Está bueno. Después tenemos. El collar de Naruto. El collarcito de Naruto. Que me parece que es el que le regaló. Es una vez. O es otro. Pero bueno. Aumenta un punto en el Tishutsu. Tishutsu. Y el Tishutsu de cualquier carta que contenga la palabra Naruto. Directamente. Después tenemos. El Chocho. Chocho transformada. Chocho transformada. Es una carta de tipo tierra. Con ninjutsu. Y genjutsu 6. Y mira. Se puso coletas. Claro que sí. Después tenemos. Las cartas de Kabuto. Las cartas coleccionables de Kabuto. Que coleccionaba la data de todos los demás ninjas. Ya era un fanático de las cartas. Al igual que nosotros. A ver. Permite cambiar una carta por otra de tu mano. En el medio de un enfrentamiento. O sea. Si vas a perder o algo. Esta carta vos la utilizas. Y pumba. Cambias tu carta por otra más poderosa. Después tenemos. Via. Tenemos a Boruto. Viajero del tiempo. Que tiene una Rivera. Como el de. El. Tío. Como el de volver al futuro. Como el de volver al futuro. Tiene la camperita. Es una carta tipo rayo. Con ninjutsu. 5. Y teishutsu. 8. Seguido de. Epa. Ya se vienen buenas cartas. Tenemos. La bandana de Sakura. La bandana de Sakura. Aumenta 3 puntos en ninjutsu. Teishutsu y gensutsu. De una carta que contenga la palabra Sakura. Iba a hacer un chiste sobre la banda musical de Bandana. Pero. Muchos de ustedes no lo conocerán. Así que. Me dio como. Medio viejardo el chiste. Después tenemos la banda de la Shinobi Sisters. No. Te la puedo creer. No me la contener. Esta carta. No la cambies por nada. Tenemos. A la banda de la Shinobi Sisters. Donde están. Todas. 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 Tipo fuego. Con ninjutsu 9. Ninjutsu 8. Y teishutsu 7. No. 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 Incluso está. Incluso está Hinata. Está Hinata. Está Hino. Está Sakura. Y está la otra. Ten. Después tenemos. A Wasabi. A Wasabi. Izuno. Es una carta tipo rayo con ninjutsu 6. El pequeño Wasabi. Seguido de Eva. Tenemos a Urashiki Otsuzuki. Tremendo. 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 Tipo agua. Con ninjutsu 10. Poderoso totalmente. Seguido de la buena técnica de reemplazo de cuerpo. Una técnica utilizada por... Ah Dios. ¿Cómo decirlo? Es la maestra de los genjutsus. Es la maestra poderosa de los genjutsus. Que intentó vencer a Itachi con un genjutsu. No te lo puedo creer. Pero bueno, bueno, bueno. Entonces esta carta de viento con genjutsu 10. Genjutsu 10. Después tenemos... Después tenemos... La carta Shurikens. Shurikens. Que es la carta 861. Aumenta 5 puntos el ninjutsu de una carta de elemento viento. Bien, bien, bien. Seguido del Shinki. Lo tenemos ahí. El pequeño Shinki. Una carta de tipo tierra. Con ninjutsu de 7. Bastante místico. Después tenemos al Sasuke detrás. El Sasuke fachero. Vieron que es un clásico. Es un clásico en los animes. Que te aparezcan a veces dibujados los personajes populares. Con traje. Con traje de oficinista. Como que les encantan los japoneses. Les encantan vestir a sus personajes de anime. En algún momento. En algún ending. En algún video. Como si tuviesen trajes. Ya lo van a ver en muchos shows populares que siempre hacen eso. Y lo tenemos acá. Al Sasuke tirando facha con un Dolce Gabbana. Una carta de tipo rayo con ninjutsu 7. Seguido de... Tenemos al Sakura traje chino. Del año nuevo chino. Claro que sí. Una carta de fuego. Ninjutsu 7. Y Taijutsu 7. Diciendo feliz año nuevo chino ahí. Seguido de... Rokubi bebé. Lavabosa bebé. Es una carta de tipo agua con ninjutsu. Y Gensutsu 6. Seguido del... Pincel de Sai. Pincel de Sai. Lo vemos ahí dibujando con de todo. Que aumenta 3 puntos en el Gensutsu de una carta. Nada mal. Después tenemos una carta de... Pergamino. Uno de los pergaminos de Jiraiya. Que aumenta 3 puntos en el ninjutsu de una carta directamente. La última carta que vas a encontrar en la caja son... Las papas fritas de Choji. Las papas fritas de Choji. Te aumenta 5 puntos en el ninjutsu de una carta de elemento tierra. Está bastante bien. Está bien paposo. Bien paposo esas papas fritas. Pero bueno. Entonces verán que en la caja nos encontramos con un montón de cartas de poder. Superinteresante. Y varios personajes y agrupaciones muy locas. Muy extrañas. Muy geniales. Pero bueno. Entonces la calidad. Que bueno que nos dieron a Inno. Capaz. Este Sakura en una de los sobrecitos. O este Sasuke. Y este Adam Sandler juntos. Pero muy copados. Muy buenas cartas salieron en la caja número 7. Vamos a ver si en los sobres ahora tenemos tanta suerte. A ver si nos sale otro villano más. Como Madara. Pero con este fondo dorado que queda bastante bien para varias de sus cartas. Vamos a ver entonces que en la primera de esta ocasión. Vamos a ver si Youtube ahora corta en la parte de abajo. Este momento para el momento de los sobres. Es el momento de los sobres señor Youtube. Vamos a ver que las primeras cartas que nos encontramos son. 1, 2, 3, 4. No sé si ustedes se dieron cuenta. Pero se traspasó acá en la parte de atrás. El efecto dorado de la tinta dorada. ¿No significa que esta carta es especial? O que la que estaba detrás era especial. Esto pasa chicos cuando se imprime bastante rápido. Suele pasar una vez en un millón. Así que esta carta inmediatamente es una carta rara. Vamos a ver que la primera que nos encontramos es. Epa. Es Kuyina en modo navidad. La mamá de Naruto. La abuela de Naruto. Pero en modo navideña. Imaginatelo. Es una carta de tipo juego. Konin Jutsu 8, Tei Jutsu 9 y Gen Shutsu 2. Súper colorada, súper poderosa y súper regañona. Después tenemos a Conan de Navidad. Esto tendría que haber salido en navidad. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Una Conan navideña. Es una carta de tipo agua. Konin Jutsu 9, Tei Jutsu 9 y Gen Shutsu 5. Es la carta 935 de esta colección. Vamos por la siguiente a ver que es. Es un Shira, un Shiraisha Samurai. Ya dejamos de ver cartas de navidad. Y ahora vemos de Samurai. Shiraisha Samurai es una carta de fuego de Tei Jutsu 10. En Jutsu 7 y Gen Shutsu 7. Seguido de. La guadaña de Hanzo. Hanzo el ninja Samurai aumenta 5 puntos. El Tei Jutsu de una carta de elemento agua. Seguido de. Acá lo teníamos. Bueno. Acá teníamos la carta que estaba con la parte de atrás dorada. Es una doradina de bomba de humo. Diminuye 5 puntos el Gen Shutsu de una carta del rival. El maestro. El maestro de Konohamaru. Directamente tirando humo con de todo. Muy buen primer sobrecito. Muy genial con las cartas navideñas. Samuráis. Y algunos extras que no esperábamos. Me encantará. Vamos por la siguiente. Vamos a ver. Que saldrá en este sobresignio. Ver si sale una carta especial. Una que no hayamos abierto anteriormente. Y tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Uf. Pensé que iban a haber solo 4. Y la primera que nos encontramos es el sellos explosivos. Aumenta 5 puntos. El Tei Jutsu. Una carta de elemento de fuego. Seguido de la Sakura. Banda Shinobi Sister. Si va a haber una de cada una por lo visto. Tenemos a Ino. Tenemos ahora a Saku Udiño. Mostrando el ombligo. Una carta de tipo rayo con. Nishutsu 6. Tei Jutsu 10. Y Gensutsu 5. Seguido de. Naruto traje chino. Aunque se parece más al de Wopis. Por el sombrero. Pero bueno. Tenemos una carta de Naruto chino. Que es tipo rayo. Gensutsu 5. Tei Jutsu 7. Y Gensutsu 6. Seguido nomás de. El Matatabi Bebe. Es una carta de fuego de Nishutsu 5. Tei Jutsu 4. Y Gensutsu 6. Súper oscuro. Súper flameable. Y la última es una carta dorada. Que no es nada más. Y nada menos que. El Orochimalo. Los aros de Orochimaru. Que aumenta un punto. El Nishutsu. Y Gensutsu. Es una carta que condeca la palabra. Orochimaru. Para que hagas un masito. De puros Orochimalos. Pero bueno. Nos salió. Muy buenas cartas. Claro que si. Estos dos especiales. Traje chino. Y traje de las cantantes ninjas. Entonces. Ya terminamos el video de hoy. Ya terminamos el video de hoy. Con un montón de cartulis. Con una caja que está bastante buenísima. Que no te lo podes perder. No la habíamos encontrado en todos los kioscos. Que nosotros somos siempre. Pero si te encontras en uno. Tenés que adquirirlo. Claro que si. Porque puede que todavía no se estén distribuyendo completamente en todo el país. Ahora si. Somos R-Sin. Esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. De hecho pasar el rato. Que te haya hecho olvidarte de. No sé. Del colegio. De las cosas del planeta. De cómo caen meteoritos. Si no nos damos cuenta. Pero bueno. Nos vemos en una próxima ocasión. En una nueva reseña. En un nuevo unboxing. Llenarnos siempre. Derechito al vicio. Derechito al vicio. Derechito al vicio.